Ya estamos de regreso, nos van a presentar un pedacito de una canción nueva. ¿Cómo se llama la canción? Ramo Buchón. Ramo Buchón, porque lo esperen próximamente. Algo de nuevo para que lo esperen ahí. A la voz. ¡Ay, otra vez! Ok, entonces ¿cómo va a ser el requinto? Un pasaje, una lavada, para ponerme bien loco y bien platicado. Ok, Simón. ¿Ostinca? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Déjalo así, lo ya estás grabando, estás grabando. Ya lo voy a dejar, lo voy a dejar. Déjalo, déjalo así, hay que seguirlo. Me quedé pensando en el pase lavada, se disculpen. Este güey es bien simple. Me quedé pensando en el... Cualquier canción que es deprimido, empieza a chillar. No, 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 es que me quedé pensando... De la morra de ayer. No, en el pase lavada, de la canción. Escuchó el Ramo Buchón. Ya estamos, ya estamos, ahora ya me puse nervioso. No, pero ya estamos de regreso. Un pedacito de una canción nueva, ¿cómo se llama? Ramo Buchón. Ramo Buchón, para que lo esperen próximamente. No, no le hagas corte. No, yo estoy haciendo el intro como para que lo corten. No, pero se va a salir todo. Muchas gracias, es para acabar. Y pues ahí les va. Ahí vamos. Pásate una lavada para ponerme bien loco y bien platicado. Que esta noche hay desvelada, las plebes bien adornadas, ya saben que yo. Un Ramo Buchón, para las morritas que me gustan, les gusta el desmadre y las vengalas de Moe. Prendí un buen gallito para relajarme de marín, en una playa privada lejos, ay, me ve. Algo así. Gracias.